Lunes, hoy es lunes del doctor Juan Ramón de la Fuente. Querido Juan Ramón, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Joaquín? Buenas tardes, qué gusto saludarlos. No, pues el gusto es nuestro que estés aquí en este espacio como todos los lunes. Y te escuchamos, te hablabas de el arte de mentir en la política que parece como un sinónimo, ¿no? Sí, bueno, fíjate que en efecto tenía pensado comentar con ustedes esta tarde algunas de las ideas que escribí en la mañana, que apareció en la mañana en mi artículo del Universal sobre este arte de mentir en la política, pero después del triste espectáculo que vimos anoche, los que lo vimos, que queda de manifiesto en efecto cómo se puede mentir de una manera tan abierta y aparentemente tú que hablabas hace unos minutos de la impunidad, pues con tanta impunidad, la verdad es que he cambiado el tema porque este mediodía fui a un evento sencillo pero que me pareció muy significativo, Joaquín, y si me permites, les voy a comentar por qué y a dónde fui. Estuve en los 70 años del Instituto Nacional de la Nutrición Salvador Subirán, en opinión de muchos, incluida la mía, el mejor hospital que tenemos en este país, el hospital de nutrición, el 70 aniversario, hace 70 años, en 1946, un mexicano muy ilustre, don Salvador Subirán, creó el entonces Hospital de Enfermedades de la Nutrición y desde entonces ha seguido a la vanguardia de los hospitales en México y es realmente uno de nuestros hospitales de clase mundial. Me parece que es interesante compartir las razones por las que este aniversario, en una ceremonia sencilla pero muy significativa, suscitan reflexiones que son oportunas. A ver. Primero, porque creo que nos hace falta, Joaquín, a los mexicanos de vez en vez, y quizá con más frecuente de la que quisiéramos, creer más en nosotros mismos, creer en nuestras instituciones, creer que somos capaces de hacer las cosas bien y de mantenerlas a lo largo del tiempo. Y entonces nutrición es un gran ejemplo de ello. Bueno, ahí está una institución que lleva 70 años como líder de la medicina y de la salud de nuestro país. Hace 70 años, en 1946, el principal problema de salud de México era la desnutrición. Hoy es la obesidad. Fíjate el cambio. En 1946, Joaquín, que un año también muy importante, porque se crean otras dos grandes instituciones que tienen vigencia y que siguen pudiendo ser motivo de orgullo de todos, absolutamente todos en este país. El Instituto Nacional de Cardiología y el Instituto Mexicano del Seguro Social. Los tres se crean en 1946. Y debo decir, los tres son creados, en un principio, por tres universitarios que fueron, en su momento, rectores. Subirán fue rector de la UNAM. Ignacio Chávez, que creó cardiología, también lo fue. Ignacio García Tellez, que creó el Seguro Social, también fue el rector, y de hecho fue el rector de la autonomía. Pero vuelvo a 46. En 1946, la esperanza de vida apenas rebasaba los 40 años, hoy es de casi 80 años. En 1946, en México había 20 millones, apenas 20 millones. Hoy somos 120, Joaquín. 70 años, son muchos o son pocos. En la vida de una persona son muchos, ni tú ni yo habíamos nacido. Pero en la vida de un país son relativamente pocos. Y yo creo que en esa época que empezaba lo que se llamó el desarrollo estabilizador, el milagro mexicano, etc., se hicieron cosas muy buenas y todavía están vigentes en la actualidad. Entonces, la primera razón que me pareció importante resaltar a partir de esta efeméride es si, si hay instituciones que nos permiten seguir teniendo confianza y tener fe en nuestro país, y el Instituto Nacional de la Nutrición es una de ellas. Y la segunda razón es si uno se pregunta por qué Nutrición lo ha hecho tan bien y lo sigue haciendo con excelencia hasta la fecha. Pues porque el gran legado de su fundador, del doctor Subirán, fue precisamente ese, Joaquín. Nos enseñó a hacer las cosas bien, nos enseñó que en México se podían hacer las cosas bien, también como en el mejor lugar del mundo. El doctor Subirán acababa de regresar unos años antes del prestigiado, el más prestigiado hospital de Boston, afiliado a la Universidad de Harvard. Y dijo, vamos a hacer uno en México que pueda ser equiparable a los hospitales de Harvard. Y bueno, yo creo que en muchos aspectos Nutrición lo es, quizá no en todos, con menos recursos, con menos posibilidades económicas, pero con ese gran legado de un maestro excepcional. Hagamos las cosas bien. Bien, hoy lo dijo con toda claridad el secretario de Salud, el doctor Narro, en la ceremonia. Subirán nos ha enseñado eso, ¿por qué no lo seguimos haciendo? Nutrición en setenta años, Joaquín, ha tenido tan solo seis directores. Todos ellos muy buenos, excelentes. Hoy lo dirige el doctor David Kersenovich, uno de los médicos más prestigiados que hay en nuestro país. Pero este también es otro elemento que nos ayuda a entender el éxito de un proyecto institucional como es Nutrición. Y es que ha tenido continuidad en el tiempo. Si hubiera tenido veinte directores, pues seguramente no hubiera logrado lo que ha logrado. Así que esta es mi reflexión de este mediodía. Ahora, espero transmitirles, contagiarles un poco del entusiasmo con el que salí yo de esta ceremonia y de la confianza que me genera pensar que si somos capaces de construir instituciones como Nutrición, de mantenerlas a la vanguardia, de hacer cosas de muy buena calidad en un hospital como lo es Nutrición, lo podríamos hacer en muchas otras instituciones públicas y privadas. Yo creo que hay en toda esta historia de 70 años una gran lección que ojalá nos motive y nos estimule y nos ayude a compensar las muchas otras razones que tenemos desafortunadamente para perder un poco ese entusiasmo y para poner en duda a veces con razón sobre si somos realmente capaces de construir las instituciones que queremos. La respuesta que nos da Nutrición en los hechos es afirmativa y la comparto con todos ustedes con esa misma convicción. Y, querido Juan Ramón, ahora que te oigo hablar de los institutos, del Instituto Nacional de Nutrición, inevitablemente me tengo que referir al que fundó el doctor Ramón de la Fuente Muñiz en 1979 el Instituto Mexicano de Psiquiatría, hoy Instituto Nacional de Psiquiatría, Ramón de la Fuente Muñiz. Pues te agradezco el comentario, Joaquín. Fíjate que la generación que formó los primeros institutos fueron tres gigantes de la medicina. La verdad, subirán Vaz, Gustavo Vaz e Ignacio Chávez. Y luego sobre ellos vinieron algunas generaciones, entre ellas la de mi padre que siguieron su ejemplo. Y creo que su legado se ha seguido de alguna manera reproduciendo en las nuevas generaciones. Entonces, bueno, pues ese mensaje de optimismo nos viene bien a todos, aunque sea de vez en cuando, y nos viene mejor para iniciar una semana. Y ya para esto citaremos también el Instituto Nacional de Cardiología. Exacto, es el de Chávez y Neurología, que fundó el doctor Velasco Suárez, y luego el de Perinatología, que fundó el doctor, bueno, que lleva el nombre del doctor Espinosa de los Reyes, y el de Salud Pública, más reciente, que creó el doctor Soberón. Entonces, una semilla que ha sido fructífera y que le ha ayudado a millones de mexicanos, sin hacer tanto escándalo, sin estar necesariamente en las primeras planas. Pero los mexicanos sabemos que tenemos en los Institutos Nacionales de Salud, hospitales que son realmente de una gran calidad técnica, y también con un legado humanista que es importante en medicina, y es importante en la vida en general. Bueno, pues hasta ahí mi comentario de esta tarde, querido Joaquín. Gracias querido Juan Ramón, te abrazo y nos vemos el próximo lunes. Muchas gracias al doctor Juan Ramón de la Fuente, porque es lunes el doctor Juan Ramón de la Fuente.